En el Espíritu Santo, Amén, el Señor esté con vuestros pies. Hermanos, además de Jesús en el pesebre, nos ayudará a recordar los misterios que celebramos estos días en la virtud. Pidamos pues a Dios Padre que la contemplación de este pleno, con el nacimiento, vida y en nuestra sede y su rique, que se ha hecho hombre para hacernos parte de su vida. Escuchad ahora, hermanos, la palabra de Santo Evangelio, en el Espíritu Santo. En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llevó el tiempo del parto, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y la acostó en un pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Adoremos a Cristo, que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, probado en todo exactamente como a nosotros menos en el pecado, y supliquemosle y confiar en ti. Tú, que al entrar en el mundo has inaugurado el tiempo nuevo, anunciado por los profetas, haz que tu justicia se rejuvenezca siempre, roguemos al Señor. Tú, que asumiste a las debilidades de los hombres, vignante es el luz de los ciegos, fuerza de los débiles, y consuelo para los tristes, roguemos al Señor. Tú, que naciste pobre y humilde, mira con amor a los pobres y dígnate y consolarlos, roguemos al Señor. Tú, que por tu nacimiento terreno anuncias a todos la alegría de una vida sin fin, alegra a los agonizantes con esperanza de un nacimiento eterno, roguemos al Señor. Tú, que te hiciste hombre para que todos los hombres, de un confín al otro del mundo, contemplaran la salvación de Dios. Acuérdate de las familias que en estas fiestas de Navidad viven en soledad y dolor, y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios, roguemos al Señor. Señor Dios Padre, Señor Dios Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único, nacido de María la Virgen. Dígnate a bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana que está aquí presente, para que las imágenes de este bien ayude en la profundidad de la fe, con los adultos y los niños, que lo pedimos por Jesús, tu hijo madre, que vive en ella por los siglos y por los siglos. Dios Padre todo poderoso, que en el nacimiento de su Hijo, nos ha manifestado su misericordia, os bendiga y recuerda su amor. Amén. Dios Padre todo poderoso, que en el nacimiento de su Hijo, nos ha manifestado su misericordia, os bendiga y recuerda su amor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda por vosotros. Amén. Amén. Amén.